¡Oh! ¡Let's go! ¡The bombing in the game! Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala ¡I was made for loving you, baby! ¡You were! ¡México es campeón de la Copa de Oro! ¡Aaah! ¿Dónde vas? ¡Dé muevas! ¡Dé muevas! ¡No te voy a ir más! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Sí! ¡No! ¡No te desamujas! ¡Aaah! 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 ¿Sí, dirá? ¡No tenemos que cruz y gastar! ¡Ya! entonces va a parar en toda la feta, que bonito esta viejita seria la lana imagini toda la feta, y todo lo que podemos comprar con esta feta pero no vayas 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 y mi papá con su super mini cooper super duper super nal si no manches oye y te perdas del marco vayas 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video